hola masters y seguidores del portal del coleccionista en esta ocasión les traigo el unboxing de hodson de las gárgolas de neka como podemos observar acá es un empaque realmente muy bonito acá podemos observar la ilustración de hodson en la nieve que se ve muy bonita acá tenemos una imagen de la figura y acá tenemos una pequeña descripción del personaje acá tenemos las varias poses que tiene la figura y acá está la web completa de esta línea de las gárgolas por lo menos hasta cuando salió este este hodson como podemos ver es una figura muy pero muy bonita acá como podemos observar tenemos una imagen acá un poquito más detallada de hodson si podemos poner un poquito de luz acá se ve muy bonita y acá tenemos la figura que realmente es muy pero muy bonita creo que esta es una de las mejores y está por salir colston creo que sale podría superar pero hasta el momento creo que esta podría ser una de las mejores figuras por su precio creo que esta es una de las figuras que más vale la pena de la línea de las gárgolas de neka así que masters para no hacer tan largo el unboxing vamos a sacar a hodson de su empaque y bueno masters tenemos acá a hodson ya fuera de su empaque como podemos ver es una figura realmente espectacular muy pero muy bonita tiene un detalle muy pero muy bueno y para el precio que está en el en actualidad creo que es una figura muy recomendable como podemos observar acá el detalle de la vestimenta de la armadura es muy pero muy bonita es creo que es una de las mejores que va a salir para la línea de gárgolas de neka como podemos observar acá el rostro es muy pero muy bien hecho totalmente la vestidura es es muy muy bonita realmente es bastante bonita esta figura me gustó muchísimo esta figura como pueden ver acá hay algo que siempre le reclamo esta línea de neka y un poco es esto las colas bueno en este caso en está un poco más blanda es como de este de este caucho que viene con un alambre en el medio para poder para poder moldearle como pueden ver acá y en cambio en goliad era un poco diferente era una una cola un poco más rígida entonces toca tenerle guardada porque porque ese es el problema que tiene esta línea que los accesorios como son las alas son demasiado grandes y es muy difícil de colocar los de un display entonces en este caso hay esta mejoría de que la cola ya tiene está este tipo como de material en cambio es la de goliad es bastante rígida y no se puede colocar muy bien entonces bueno aquí está un poco complicada poderle colocar siempre neka a veces tiene una ventaja y una desventaja en cuanto al a cambiar los accesorios a veces son fáciles y a veces son muy justos o no se pueden colocar en este caso toca meterle bastante presión para que pueda entrar la cola pero esto creo que nos va a ayudar a estabilizarle bastante y algo que sí me gustó bastante en esta figura es que si se puede moldear bastante bien nos va a ayudar muchísimo en estabilidad porque por igual por las por las patas que es un poquito un poquito difícil en el caso de en el caso de goliad es una figura que tiene una inestabilidad bastante bastante considerable y que obviamente por eso toca estarle arrimándole no se le puede colocar muy bien pero en este hot zone con esa cola si tiene una estabilidad muy buena y eso se agradece ya que muchas veces de su ayuda a posar de mejor manera la figura inclusive con un tipo de display podría ser que nos ayuda para que incluso se pueda colocar de alguna forma sea como que tal vez queriendo volar o algo por el estilo ayuda más o menos de la cola ayuda bastante creo que este tipo de material va a ayudar bastante para que se pueda pasar con las colas acabamos con los accesorios tenemos este rostro que es impresionante como se puede ver acá aquí está es el rostro cuando están como molestos o algo por el estilo cuando recién salen después de que se hacen roca y se rompe toda esa roca por lo general salen con este tipo de cara como pueden ver es muy pero muy bonita en este caso voy a usarlas con esta cara para que tengan un poco de diferencia con las vintage porque las vintage tienen el rostro normal y en este caso este rostro está también muy pero muy bonito acá tenemos veamos que no tengamos problema obviamente con la cuestión del del ensamble con la articulación el cabello está muy bien logrado desde un tipo como caucho entonces eso ayuda bastante a mover también lo que es el articulación de la cabeza acá tenemos lo que es el rostro original de hot son como se puede ver acá es un muy bonito rostro vale mucho mucho la pena aparte esta figura tiene tres si mal no recuerdo vamos a verle y bueno tiene no sé bueno no 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 tiene más tiene dos pares de manos intercambiables y una extra acá que me imagino que debe ser para colocar la espada entonces tiene bastantes tiene esta que es como las como cuando se levantan las gárgolas no tienen esas garras así abriendo me imagino que esta es para la espada y esta es una mano más entonces tenemos en total cinco manos intercambiables acá tenemos el accesorio por excelencia de hot son que es su espada es muy pero muy bonita muy bien lograda uno de los pocos accesorios que he podido ver que están muy pero bien logradas del detalle del tipo metal hace que se vea muy bien y el desgaste tiene aquí unas hendiduras los labrados aquí el detalle del tipo cuero el hasta así de la de la espada está muy pero muy bien lograda muy bonita como pueden observar acá vale la pena esta figura totalmente y algo que como les he venido contando en este tipo de figuras las alas las alas sí creo que de hecho no me gusta mucho eso de que o sea son totalmente enormes o sea como pueden ver son alas súper grandes que incluso no alcanzan a verse en toda la toma y yo creería que por último podrían aumentar un poquito el precio pero aumentar las alas recogidas porque al momento de que va creciendo esta colección no hay espacio suficiente para exhibirlas con alas entonces yo creería obviamente serán espectaculares no pero si fuera una recomendación que aunque cueste un poco más se incluya las se incluya las alas recogidas en este tipo de figuras para que no se tenga que estar comprando como están haciendo las alas recogidas de goliad vienen en bronx creo que no me acuerdo en la figura venían las alas recogidas de démona entonces obviamente te están obligando a comprar toda la colección para tener este este beneficio de tenerlas a las recogidas pero también si vamos sumando ya son ya es bastante no porque no es la sólo las principales sino tenemos ya está elisa masa tenemos a sanatos que ahí también creo que vienen vienen con con alas no entonces en este caso yo creería que que si fuera necesario que tuvieran este tipo de alas acá con las figuras regulares y bueno masters como podemos ver esta figura se voló la barda es impresionante como pueden ver es como si fuera una escultura es increíble como pueden observar acá tenemos acá un poquito los otros accesorios para que tenga un poco más de limpieza la toma pero es una figura gigante como pueden ver acá con las alas esta figura es súper pero súper grande y es hermosa como pueden ver acá un poquito con las sombras y todo que se ve así que la figura se vea espectacular así que es una figura muy pero muy recomendable si aún no la han conseguido todavía es tiempo todavía hay en stock este tipo de figuras aprovechen porque es una figura súper recomendable como pueden ver es impresionante hermosa totalmente valió la pena cada centavo de esta figura vamos un poquito a hacer una pequeña review un poco más vamos acomodamos de aquí un poquito a la luz para poder ver un poco mejor y como podemos ver acá las articulaciones bueno como es típico en NECA al momento de irle moviendo se va saltando este como polvillo pero como se puede ver acá ya colocado la colita ayuda un montón a la estabilidad de la figura es una mejoría totalmente en el golidad que yo tengo teníamos el problema que la mano tenía floja la articulación era bastante floja pero en este caso todo está perfecto el cambio de cara está totalmente perfecto acá tenemos parte de la armadura tiene un detalle de pintura tipo metalizada increíble esta parte del de la vestimenta de hodson tiene este como tipo cuero muy bien acá la hebilla acá tenemos lo que es la de lo que es las mancuernas así igual tipo cuero y metal que están muy pero muy bonitas acá tenemos lo que es la parte posterior de la armadura tenemos este como tipo cuero está muy bien detallado acá tenemos la tela o este como tipo cuero muy bien acabamos en cuestión a lo que son las patas acá tenemos este como como tela no incluso acá está los el cosido del pantalón que tiene un detalle muy pero muy bonito como pueden observar acá incluso el detalle acá tenemos una especie como de tela que está recubierta con un cuero que se ve muy pero muy bonita las patas ni se digan obviamente como pueden ver acá la estabilidad si es un poquito complicada pero las articulaciones están precisas no está ninguna articulación floja y para posarla esta figura está increíble totalmente recomendada está estoy muy muy pero muy contento con esta figura valió totalmente la pena adquirirla y bueno máster continuamos de acá con la review acá como podemos ver lo controversial que es de esta línea que son las alas como se puede ver aquí son gigantescas ocupa casi todo lo que es desde donde grabó y tienen un muy bonito detalle de pintura muy bonito disculparé un poco la falta de encuadre pero es gigante tenemos aquí un detalle un poquito como que de agujeros en las alas un poquito por lo que está por lo que hot son ya es una gargola vieja acá tenemos un detalle de pintura de las alas muy pero muy bonito bastante detalle y me pareció genial porque todo todo en esta figura está muy bien detallada y las articulaciones por suerte me vinieron perfectas así que máster como pueden ver es una una figura gigantesca súper pero súper grande y con una contraluz hace que se vea totalmente espectacular la figura y bueno máster esto ha sido todo en el unboxing del día de hoy espero que les haya gustado realmente me emocioné mucho con esta figura a los tiempos que me emociono tanto con una figura espectacular muy pero muy recomendable si no lo han conseguido aún todavía hay en tiendas así que aprovechen a conseguirle esta figura es muy pero muy bonita como pueden observar acá es espectacular hagámosle un pequeño movimiento por acá para que le mejore un poco la luz se ve muy pero muy bien así que másters muchas gracias por ver este vídeo muchas gracias a toda la gente que me ha ayudado con sus comentarios con sus me gustas muchas gracias másters no te olvides el primero de abril estaremos en el cuarto encuentro de coleccionistas de ecuador en el centro comercial atahualpa desde las 10 de la mañana un evento lleno de coleccionables de figuras de acción así que másters no se olviden de suscribirse al canal activar la campanita que eso me ayuda a seguir subiendo mucho más contenidos sobre coleccionables si no viste los vídeos anteriores aquí te dejo las ventanitas donde puedes verlos yo soy santiago y esto fue el portal del coleccionista